Soy el ministro Miguel A. Esquilín, miembro de la Iglesia Defensor de la Fe Cristiana, Rayos del Sol, en el barrio San Isidro de Canovana. Y ahí, pues, junto a mi pastor, el hermano Kenny Casillas, quien respalda este ministerio y lo que hacemos, pues estamos trabajando para la gloria del Señor. Gracias a ese pueblo que nos escucha, que nos apoya con sus oraciones y con sus mensajes y llamadas, inclusive de motivación y de estímulo para la gloria del Señor. Bueno, creo que hoy terminamos este tema del matrimonio es un viaje. Perdón y agradezco a Dios que hemos recibido muchas reacciones positivas de esta temática y de las otras que hemos llevado a cabo y que continuaremos con la ayuda del Señor. Quiero enviar saludos a varios de mis hermanos que me escuchan, hermanos biológicos, hermanos Cecilio, que vive en la Florida, mi hermano Felipe, que vive acá en la zona de Río Grande, y mi hermano Misael, son tres hermanos mayores, a los cuales amo, estimo y respeto, y que, pues, nos sintonizan y nos dan su palabrita de apoyo, de aliento, y que, bueno, porque para eso estamos, amén. A esos pastores y ministros, amigos, que siempre están con nosotros, que nos han dado la mano, que siempre cumplen con el gran cometido de hacer la voluntad del Señor. A esas amistades en Estados Unidos, hermanos que hemos visto en algún momento, que nos llaman, que nos escriben, y que, pues, ya somos amigos, hermanos, en la fe, aún a la distancia, aún en medio de esta pandemia, que, pues, ha limitado ese contacto, esa hermandad, ese abrazo, ese estímulo, ¿verdad?, de saludarnos con efusividad, pero no ha impedido que sigamos amándonos en el Señor, comunicándonos para estimularnos unos a otros, como dice la palabra, en el amor de Cristo. Bueno, hoy hacemos una breve recapitulación de lo que hemos tocado hasta ahora, ¿verdad?, para aquellos que nos siguen. Nosotros hemos establecido, dentro de las premisas que introducimos en este tema, que el matrimonio es comparado con un viaje. En un viaje, pues, se tiene una preparación, en un viaje hay un despegue de la pista, tiene un destino final, porque usted va hasta un destino final, a un lugar que usted, pues, seleccionó, y antemano, y usted, pues, se dirige a ese lugar. Cuarto tiene etapas distintas. Recuerde que en ese viaje, a veces hay turbulencias, hay momentos difíciles, pero usted va seguro, porque tiene un piloto y un asistente o copiloto, que va dirigiendo esa nave al destino final. Ya ustedes saben quién es el piloto y el copiloto de nuestra nave. Y hay hasta un auxiliar adicional. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, señor. Y tiene condiciones cambiantes. Hay momentos en que suben las cosas, hay momentos que bajan, hay situaciones de retos que se enfrentan, pero finalmente hay un aterrizaje. O sea, usted va con la mentalidad de que va a llegar a su destino final y alguien que comparó el matrimonio como un viaje. Dentro de esta temática, pues, hemos establecido una serie de puntos que son claves para un matrimonio feliz. Y hemos dicho en muchas ocasiones que no hay matrimonios perfectos. Recuerde que estamos en un estuche, en un cuerpo imperfecto, donde hay faltas, hay fallas, hay cosas que todavía Dios sigue trabajando con nosotros, pero que Dios con su espíritu permite que haya estabilidad, que podamos entendernos, comprendernos como pareja, como matrimonio, y que juntos sigamos adelante hasta el destino final. Hemos dicho dentro de esos puntos importantes que hay que establecer un hogar independiente porque dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También hemos establecido que se debe continuar con el noviazgo después del casamiento, o sea, que usted debe mantener esa actitud de galán, de usted estimular a su esposa o esposo con pequeños detalles, expresiones de amor, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que entre ustedes haya ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. También hemos establecido que la cortesía propia del noviazgo debe mantenerse en el matrimonio y un matrimonio de éxito no ocurre por arte de magia, debe desarrollarse. Así que no de porcentado el amor de su cónyuge, expréselo o de otra manera la monotonía destruirá el matrimonio. Ocúpese de que el amor crezca o de otra manera morirá y terminarán separándose. Hemos dicho también que no se deben descuidar los pequeños detalles, los pequeños actos que puedan realizar para animarse el uno al otro y para demostrarse afecto. Hemos dicho también que no deben retirarse a dormir enojados, que debe haber una actitud de madurez para enfrentar los problemas y tomar decisiones y que no lleven esos problemas al lecho porque se pueden crear otros problemas. Y establecimos como base que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y que se confiesen vuestras ofensas unos a otros, según dice Efesios 4.26 y Santiago 5.16. También establecimos que permanecer enojados el uno con el otro por ofensas pequeñas o grandes es muy peligroso, muy peligroso. A menos que se resuelvan prontamente, aún los problemas más pequeños se arraigan en la mente como convicciones y actitudes que afectarán adversamente toda su filosofía de la vida. Y hablamos de que hay que mantener a Cristo. Eso fue el último tópico de la semana pasada. Mantener a Cristo como centro del hogar, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es un texto muy conocido en el Salmo 127.1. Y dice la palabra que reconozcamos a nuestro Dios en todos nuestros caminos y él enderezará nuestras veredas. Ese es el consejo del gran sabio y rey Salomón. En Proverbios 3, versículo 6. Es importante, mi hermano, que nosotros entendamos que los corazones llenos del amor de Dios nunca pueden estar muy separados el uno del otro. Con Cristo en el hogar, el matrimonio tendrá éxito. El evangelio es el remedio eficaz para todos los matrimonios que están llenos de odio, amargura y muchos otros males. El evangelio previene miles de divorcios, restaurando milagrosamente el amor y la felicidad. También ese evangelio, Cristo en el hogar, salvará su hogar si usted lo permite. Hoy vamos a continuar y a culminar con este tema que lo dejamos también hablando y diciendo que la crítica dentro del matrimonio debe ser constructiva, que los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. Áspero significa que usted la trate mal con sus expresiones y actitudes. Pues muestra como cierto desprecio, cierto repudio, ¿verdad? Y eso no es bueno, no es correcto. Colosenses 3.19 dice que hay que amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Hemos establecido y establecemos claro que no podemos, y eso es una ley, una regla que todo humano debe tener como base. Yo no puedo pretender sacar, aleluya, la paja que está en el ojo de mi hermano si en mí hay una viga que me está atravesando el ojo. Eso se llama hipocresía. Hay mucha gente aún en el plano ministerial que quieren arreglar a los demás, pero ellos tienen un pasado negativo y unas actitudes que no cambian. Amén. Y quieren que el otro cumpla, pero ellos no cumplen. Y quieren que el otro se someta, pero ellos no se someten. Y quieren que los hermanos obedezcan, pero ellos no obedecen. Aquí tenemos que ser sinceros. Y no importa qué posición o rango yo pueda tener, yo tengo que ser modelo, ejemplo, porque acá en Puerto Rico decimos que yo no puedo tirar piedra al techo ajeno si el mío es de cristal. Y ¿sabes qué? El todopoderoso Dios, el que conoce todas las cosas, siempre permite que los asuntos salgan a la luz para que sepamos y se sepa quiénes somos en realidad. Así que en esa realidad que estamos estableciendo, se deben evitar las críticas destructivas. No se puede esperar perfección de la pareja o de otra manera resultará en amargura. Entonces, dijimos y establecemos y le afirmamos que todos tenemos defectos. Gloria al Señor, que yo no puedo tratar de reformar, controlar o formar a mi cónyuge, pues destruiríamos el amor porque yo tengo que reconocer que también tengo falta. Un sentido del humor, un corazón alegre, la bondad, la paciencia y el afecto eliminarán las dos terceras partes de los problemas de su matrimonio. Uno trata de hacer a su cónyuge feliz en vez de querer hacerlo bueno. El secreto de un matrimonio de éxito no radica en tener el cónyuge apropiado, sino en ser uno mismo, yo en este caso, como parte de esa relación, el cónyuge apropiado. Bueno, tenemos que ser sensatos en los asuntos financieros y ya aquí estamos entrando, amén, a la fase final de esta consejería, de este tema. Debemos ser sensatos en los asuntos financieros. En 2 Corintios 9.7 establece que Dios ha amaldador, alegre. Todas las posesiones e ingresos en el matrimonio deben ser nuestros y no tuyos y míos. Mostrar confianza en la capacidad administrativa del cónyuge hace que éste o ésta sea mejor administrador. O sea, que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No debe ser así, sino que todas las posesiones e ingresos en el matrimonio deben ser nuestros y no tuyos y míos porque hay muchas cosas que atender y mientras más de acuerdo nos pongamos a nivel económico para trabajar en esos asuntos, amén, pues mucho más efectivo será. Es importante que usted converse con su cónyuge acerca de los problemas y consultarlo con frecuencia. ¿En qué nos basamos? Pues mire, yo creo, y de hecho la Biblia lo respalda, que hay hombres y hay mujeres que se creen sabios en su propia opinión. Eso lo dice Proverbios 26.12. Y dice el gran Salomón, más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Porque el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Eso está en Proverbios 15.32. O sea, que Salomón está aconsejando a cada uno de nosotros a ser cuidadosos. Oiga, usted tiene que entender que cuando usted conversa con su cónyuge acerca de los problemas y usted lo consulta, usted está promoviendo el diálogo, está promoviendo la comunicación efectiva. O sea, que usted no debe estar tomando decisiones unipersonales que deben ser consultadas con su cónyuge para que ella o él le dé su recomendación. O sea, recuerde que usted no se sabe todas las cosas y hay momentos que nuestra esposa, o el esposo en el caso de la dama, le puede dar una orientación o le puede dar un consejo bueno, una recomendación buena para resolver un problema. Y yo pienso que debemos escucharla o escucharlo. O sea, caer en ese estado de que lo que yo digo es ley y que es como yo diga, no debe ser correcto, porque eso a la larga va a ser el detonante que va a provocar una bomba que puede destruir ese matrimonio. Pocas cosas fortalecerán tanto su matrimonio como conversar juntos y consultarse mutuamente acerca de las decisiones más importantes. El cambio de trabajo, la compra de una casa, un automóvil, muebles, ropa y todos los demás asuntos implican, o sea, perdón, que implican dinero, deben interesar a ambos esposos. Repetimos, el cambio de trabajo, la compra de una casa, un automóvil, muebles, ropa, enseres, en fin, todo lo que conlleve inversión de dinero, todos los demás asuntos que implican en usted desembolsar dinero de la cuenta, de su pecunio, como decimos, deben interesar a ambos esposos, o sea, se debe saber administrar y que cuando hay que desembolsar dinero, pues debe consultarse, porque entonces si se hace unipersonal y luego entonces se crean otras deficiencias dentro del hogar, pues entonces habría un disloque y eso puede traer en la pareja descontento, molestia, discusión y no es correcto. Así que consultar las cosas, consultar las cosas, no imponer las cosas, consultar las cosas, evitar a muchos desatinos que podrían arruinar su matrimonio. Oiga, y esto no solamente aplica al matrimonio, porque es que a veces nosotros los humanos queremos arreglar al otro cuando nosotros no nos queremos arreglar y queremos imponer disciplina cuando nosotros no tenemos disciplina y a veces queremos que el otro cambie cuando yo no quiero cambiar y a veces queremos que el otro busque a Dios cuando yo no quiero buscar a Dios. O sea, qué fácil es exigirle a otro lo que usted no hace. O sea, hay que tener cuenta con esto porque hay momentos, y eso en la pastoral se da constantemente, pastores y líderes que escuchan. O sea, usted no puede tomar decisiones unipersonales, que usted no analice, no consulte, que ore a Dios, que tenga gente que le asesore, porque lamentablemente, y yo presidí un movimiento, muchas decisiones que se toman crean problemas en la iglesia, divisiones internas y situaciones tensas dentro de la iglesia y aún dentro de una organización, porque no hay prudencia, no hay amor, no hay delicadeza, no hay ternura, no hay ánimo de restaurar una vida. Y cuando se mete el celo ministerial donde yo quiero destruir a esa persona porque no quiero que ocupe mi lugar o no quiero que llegue a donde yo he llegado o no quiero sencillamente que prospere, se toman decisiones y Dios castiga eso, ¿sabe? O sea, que esto no solamente se aplica al matrimonio, esas actitudes de tomar decisiones a la ligera, sin orar a Dios, sin consultar a Dios, sin ver cómo eso puede beneficiar o perjudicar al hermano, eso crea, eso crea problemas, mi hermano. Y nosotros tenemos que saber que hay un Dios que está arriba en el cielo, que está mirando para abajo, ¿sabe? Nuestro Dios es justo y cuando Dios ve que no hay, aleluya al Señor, esa actitud de restaurar, de ayudar, de bendecir, de que el matrimonio, en este caso, eche para adelante, si yo como pastor o el hermano como pastor no busca la unidad de esa pareja y ver cuáles son las cosas que están afectando ese matrimonio, pues, mire, en vez de abonar para la solución, lo que vamos es abonar para el fracaso. Y eso no es lo que queremos. Es importante que nosotros entendamos, amén, que Dios desea que los hogares sean restaurados por su poder. Yo creo que en esta mañana, nosotros, como gente de Dios, estamos recomendando que se tomen medidas. Dios bendiga a mi hermano Jaime Muñiz, que me está escribiendo. Hago un paréntesis para esto. Dios te bendiga, Jaime. Nos manda un abrazo desde el Pepino, desde San Sebastián, pueblo que yo estimo y amo mucho, ¿sabe? Gracias, Jaime. Joan Irizarry nos dice que Dios nos bendiga. A ti también. Oiga, me está escuchando una mujer que yo estimo, amo y quiero un montón. Mi sobrina, la doctora Dorily Esquilín. Amén. Gracias, Dorily, por esa palabra. Ella nos dice que este tema es muy necesario. Gracias por recalcar su importancia dentro del pueblo de Dios. Dios te bendiga siempre. A usted también. Yo se lo digo como doctora, pero como sobrina. A ti también. Mi abrazo, mi saludo a ti, a tu esposo. También estás haciendo un trabajo muy hermoso, orientando, ayudando a las parejas. Que Dios te bendiga, Dorily. Me alegra mucho. Me siento bien orgulloso de tener una sobrina que se ha superado. Y dos sobrinos más, porque Ernie y Elvin también son mis sobrinos. Y los amo, los quiero. A Sonia, a Cecilio, que están allá en la Florida, prácticamente se han criado por allá, pero que se han ido superando. Yo me alegro por ti y gracias por escribir. Te deseo lo mejor, que siga siendo de bendición a muchas familias, a muchas parejas. Así que besos y abrazos. Mire, otro más. Para mi sobrina, Dorily Esquilín. Te amo. A nombre de mi esposa, Carmen Nélida, de este servidor. Éxito en el Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. También nos escribe Arelis Peña. Arelis, fiel oyente de este espacio. Amén. Qué bueno. Esta jovencita, que ya es una dama tremenda. Yo la vi pequeñita en la iglesia. Su abuela, su mamá, su familia. Es mi familia. Y qué bueno. Dios le ha bendecido y nos gozamos por eso. Ella nos dice, Dios le bendiga grandemente a todos mis amados hermanos. Cariño, saludos desde Pensilvania. A nuestro estimado hermano Miguel Esquilín. A Dios sea la gloria siempre. Gracias, Arelis, para ti también. Qué bueno ser el Señor. Osvaldo Torres también nos está viendo y escuchando. Nos dice que Dios nos bendiga. A ti y a tu esposa. Les amo, les estimo mucho también. Qué bueno que hay un pueblo que reacciona a la palabra del Señor. También nos está viendo, aleluya al Señor. Gente que yo estimo mucho. Qué bueno. Nancy Correa, Leguillú, también pastora en Salinas. Mari Pérez, Dios te bendiga, Nancy. Mari Pérez. José Miguel Ortiz, Dios te bendiga. Miguel, cuánto, cuánto gozo me da que estés ahí escuchando. Saludos a tu esposa y a tus hijos que están ya grandes. Qué bueno. Aquellas experiencias que tuvimos en los campamentos, yo sé que nos marcaron. José Miguel, y le deseo éxito a tu familia. Nos escribe Yanilet García Colón, Reinaldo Quiñones, Israel Rivera. Qué bueno que están ahí pendientes a este programa. Alabado sea el nombre del Señor. Leslie Santiago, que es la esposa de nuestro hermano Montañés. Gloria al Señor también nos dice. Dios te bendiga. Miguel, amén. Gracias, Leslie. Adelante. También sé que Dios te está usando, ¿verdad? En la administración de la palabra. Que Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Nos llama, aleluya, nos escribe una persona por aquí. Se identifica como AMCT ABI. Dice, pastor, si una persona que goza del espíritu y peca, o sea, se va al mundo, ¿habrá perdón para esa persona? Bueno, hay perdón. Hay perdón si se humilla, si se arrepiente. Recuerda que la palabra dice, aleluya, que el hijo pródigo se fue, fue, pero decidió regresar. Y permítame, aunque no estamos tocando este tema, pero ya, ¿verdad? Que si hay que hay esta observación, pues permítame administrarle. Este, el hijo pródigo se fue, malgastó, o sea, vivió perdidamente, pero hubo en el arrepentimiento. Y cuando el ser humano se humilla, el gran rey David, en una de sus peores etapas, se atrevió a decir que las bendiciones de Jehová llegan cuando hay un corazón contrito y humillado. Ese corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta. Pero el hombre tiene que reconocer ese perdón. El ser humano tiene que decir, Señor, perdóname, ayúdame. O sea, el Dios que yo le sirvo es un Dios que le gusta restaurar vida, que le gusta que las personas echen para adelante. Así que, David, si una persona peca, ¿verdad?, se aparta del Señor, pues Dios va a estar esperándolo con el mismo amor y la misma misericordia, porque Dios es amor. Pero Dios espera que el hombre o la mujer le digan, Señor, yo lo hice mal, perdona mis pecados, ayúdame echar para adelante. ¿Qué hombre o la mujer no comete faltas o pecados? O sea, por eso es que hay que humillarse todos los días, porque el problema de mucha gente es que se creen tan perfectos, que ellos piensan que ellos no se equivocan. No, mire, Señor, nosotros tenemos que entender que todo ser humano, todos los días, le debe decir al Señor, perdóname, ayúdame. Vamos para adelante en el nombre del Señor, porque ciertamente así es como podemos recibir de Dios esa bendición, esa restauración. Dios te bendiga, Reinaldo Quiñones, que nos escribe y nos envía saludos. Qué bueno ser el Señor. Así es como Dios trabaja con las vidas, no solamente con los matrimonios. Así como estamos diciendo aquí que se debe consultar, que debe haber diálogo efectivo en los hogares, así mismo debemos tener un diálogo con nuestro Dios. Tenemos que consultar a Dios todo lo que nosotros vamos a hacer. Recuerde que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo y hay momentos que fracasamos o cometemos errores. ¿Por qué no hablamos con el Señor? Oye, créame, vamos a seguir ministrando la palabra de nuestro Dios porque nuestro Dios es primordial en toda la situación. Mire, el matrimonio es como una casa. Cuando un foco se quema, no compras una casa nueva, compras un foco y arreglas la situación. O sea, cuando hay un cortocircuito o hay algo en el hogar que no está funcionando, en la casa, perdón, que no está funcionando bien, pues usted busca la manera de resolver ese problema. Así que el matrimonio es como una casa. Cuando una bombilla o algo en el hogar comienza a fallar, tú no vas a comprar una casa nueva porque algo se dañó. Eso es otro problema. Tú tienes que buscar la solución a ese problema que se dio o que se ha dado y hay que buscar, ¿verdad? Alguien que repare, que cambie, que quite, que ponga. Una persona que sea experta en lo que necesitamos. Y entonces, pues mire, usted sigue disfrutando esa casa. Repetimos, no existe ningún matrimonio perfecto, pero sí puede haber matrimonio saludable, estable. Y de esta manera nosotros terminamos este tema. A mí en algún otro momento es posible que a lo mejor toquemos algo de eso, pero pues hay otros temas importantes que tocar. Hay otros temas importantes que también trabajar con ellos. Y queremos, amén, ser de bendición. Oiga, Reinaldo nos dice algo bien importante, Reinaldo Quiñones. Dice, esos campamentos eran únicos, 1999 al 2001. ¡Wow! Tremendo. Comparto contigo esas experiencias que fueron muchas y bonitas. Reinaldo, que Dios te siga bendiciendo dondequiera que estés. Nos está escuchando Yasmín Meléndez. Gloria al Señor. Y qué bueno que está ahí gozándose de este espacio. Dice, Dios te bendiga, negro. Dios le bendiga a usted también. Seguro que sí. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Señor, qué bueno cuando el pueblo reacciona, verdad, a la palabra de nuestro Dios. Y le damos gracias al Señor por este espacio. Amén a la emisora cadena cristiana, a la asociación ministerial, por permitirnos, verdad, llegar a las vidas que están en necesidad. Dios bendiga. Aleluya al Señor a todas esas personas que nos han enviado saludos y que siguen orando por nosotros y que seguiremos nosotros proclamando esta verdad. Estas verdades del reino. Aleluya para la gloria y la honra del Señor. A su nombre, gloria. Qué bueno es cuando nosotros le creemos a Dios. Mari Pérez nos dice, amén. Muy interesante e importante tema. Que Dios le bendiga mucho. Aleluya. Confiamos en el Señor, que a todos nos ayude. Los que estamos casados y que estamos enfrentando este viaje, tenemos que reconocer que Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Y créame, nada ni nadie podrá impedir que sigamos proclamando la palabra y que sigamos dándole aliento a un pueblo que necesita del Señor. Dios está con nosotros. De eso no hay duda y el Dios del cielo lo sigue demostrando día a día. Y yo le deseo a todos esos matrimonios que han estado ahí, amén, o a los que aspiran a casarse, a esos jóvenes que escuchan. Pronto vamos a comenzar un tema para la juventud. Vamos a hablar del yugo desigual a los jóvenes que están aspirando a casarse. Pues mire, le vamos a hablar del yugo desigual porque hay muchachos y muchachas que pues miran lo externo, no se cuidan y pues muchas veces fracasan y tienen unas experiencias bien traumáticas porque no piden dirección y no conocen unas cosas importantes que hay que conocer para que esa persona que usted elija sea la persona que le lleve a realizar un matrimonio estable, feliz y que juntos echen para adelante. Así que le hablaremos a la juventud también. Dios te bendiga, Pedro. Esperamos que Dios siga bendiciendo al pueblo, a los que siguen reaccionando y se siguen comunicando, a los que después de este programa también nos siguen escribiendo mi saludo, mi agradecimiento, sigan orando. Estamos muy felices de seguir proclamando a Jesús y lo haremos en la medida que nuestro Dios así nos lo conceda. Que Dios les bendiga. Adelante, Pedro. Adelante a todo el equipo de Cadena Cristiana, a mis compañeros ministros y hermanos que proclaman la palabra. Que Dios les bendiga.